Últimamente hemos tenido que lamentar algunas pérdidas, principalmente de gente joven. Realmente es un hecho muy lamentable. Seguimos perdiendo en esa franja entre los 18 y los 30, pero puntualmente con un índice más alto en los 24 años. La moto es el principal vehículo que se siniestra con consecuencias graves y ha aumentado en las rutas que atraviesan a Canelones. O sea, más allá de lo urbano, las rutas han aumentado su siniestralidad. Y por lo general es porque en ese lugar encontramos un poquito más de libertad para desarrollar más velocidad, nos descuidamos un poco más, miramos el celular, hacemos cosas que no debemos hacer y bueno, como la velocidad siempre es mayor, las consecuencias son mayores. Los implementos de seguridad, como es el airbag en este caso, o un buen casco, o los pantalones de seguridad para poder conducir en moto, se ve reflejado en algunos de los siniestros que hemos tenido últimamente. Por ejemplo, en un siniestro hubo un corte de la arteria femoral, y eso hizo que hubo un desangrado rápidamente donde la persona falleció. Con algunos de los implementos de seguridad eso no hubiera sucedido. Con algunos cascos que se están circulando hoy por precio, que la gente los adquiere por precio, bueno, ahí también estamos teniendo un gran problema porque no cumplen con el efecto, solamente que no ser multado. Y no es el fin no ser multado, el fin es cómo protejo mi cabeza. Algunos dicen, son un poco caros, ¿cuánto vale la vida? El tema está ahí, ¿cuánto vale la vida? Lo mismo que me pasa a mí cuando vamos a una charla con vecinos y nos piden determinadas condiciones. No se puede hablar de precio, de plata, porque no le podemos poner costo a la vida. Más allá que sabemos que en nuestro bolsillo el presupuesto es para llegar tanto. Pero a veces cuando vamos a hacer uso de una moto, uso de un vehículo, uso de la calle, debemos pensar, tener esa idea, ¿cuánto cuesta la vida? ¿Cuál es el valor de nuestra vida? , ¿cuánto cuesta la vida?